Mis chicos, chicos de la orden, aquellos que estáis esperando nuestros rituales, que sabéis además que los podéis tener en la orden de Ayala, en nuestras tiendas los vais a tener, los vais a encontrar, aquella que os pille siempre más cercana, aquella que más os guste. En este caso, como vamos a entrar en ese mes del amor, pues aquí os vamos a traer esta parejita de miel, en la cual viene todo ritualizado, porque viene con su aceite especial, con su cadenita, con su azúcar moreno, con su elemento ritual. Es un endulzamiento para las parejitas, es decir, parejitas que queramos estar acaramelados, dulces y más enamorados que nunca. Parejita de endulzamiento preciosa. ¡Gracias!